Hola, ¿qué tal? 27 de mayo del 2020. Omar Mora desde BlackBerry & Cross. Les saludamos, esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a una edición más de BB Cross News Update, este programa que traemos a ustedes gracias a Prezi Video, aliado de BlackBerry & Cross, quien nos permite el uso de esta tecnología para facilitar nuestra comunicación con ustedes por medio de estos programas que llamamos BB Cross News Update, y que usted puede hacer programas similares para comunicarse con sus trabajadores, con sus clientes, por medio de conferencias en vivo, por medio de videos pregrabados y una gran cantidad de otras opciones que Prezi Video y Prezi Business ponen a su disposición. El día de hoy vamos a platicarles sobre las actividades que tenemos más próximamente. Hoy tenemos sesión de Lean Six Sigma Yellow Belt y Champion complementaria al entrenamiento e-learning. Recuerde que tenemos entrenamiento e-learning para Lean Six Sigma Yellow Belt, para Lean Six Sigma Green Belt, Black Belt, Master Black Belt y otros programas, así como Champion. Y estas sesiones se complementan con sesiones online en vivo. Hoy tenemos sesiones para estos grupos. Igualmente tendremos al mediodía la sesión número 2 de ¿Por qué mis datos no son normales? La sesión online que complementa este taller que hemos venido dando desde la semana anterior. Muy importante, próximamente estaremos por anunciar un entrenamiento en Design for Six Sigma en formato e-learning. Es una certificación en Design for Six Sigma complementaria al cinturón negro de Six Sigma, a Six Sigma Black Belt o a Six Sigma Green Belt, que algunos Master Black Belt también toman complementariamente. Design for Six Sigma está apoyada en una plataforma tecnológica sumamente robusta. Y es un programa que puede tomar aproximadamente 12 meses para completarse. Si usted está interesado en el diseño de mejores procesos y mejores productos, permanezca atento. Vamos a estar comentándole sobre esto. Para ir introduciendo los temas de Design for Six Sigma y temas relacionados también con Champion y con otros aspectos propios de la cotidianidad, del mundo administrativo de Lean Six Sigma, vamos a estar compartiendo con ustedes más y más podcasts en nuestro canal de podcasting que es hospedado en SoundCloud. Por favor, para encontrar el enlace a nuestras redes de podcasting, puede ir a blackberrycross.com y desde ahí poder acceder. Pero los podcasts son gratuitos, los puede usted acceder cuando guste y son un buen complemento para cuando uno va manejando de casa a la oficina o de la oficina a casa o cuando tenga usted la oportunidad de poder oír estos programas que esperamos le sean de valor agregado. Sin más, el día de hoy esperamos que esta información le sea de utilidad. Ojalá pueda visitarnos en nuestro sitio web blackberrycross.com que también se puede acceder por medio de bbcross.com Si quiere ir a nuestro blog directamente, es tan simplemente digite i4is.com Muchas gracias y hasta la próxima.